¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Bienvenidos a este video donde vamos a conversar acerca del empate de Sport Huancayo en su visita al estadio Diego Armando Maradona en Argentina por la Copa Sudamericana frente al Argentinos Juniors. 1 a 1 ha sido entonces un resultado bastante alentador, por lo menos, por el desarrollo del partido del combinado huancadino. 1 a 1 con gol de Marcos Yulia. ¿Está en nivel de selección? Es la pregunta, por eso hemos puesto al ritmo de Yulia. Vamos a intentar analizar, ver las alineaciones, las estadísticas, el resumen del partido. Así que sin mayores preámbulos, comencemos. A ver, arrancamos entonces este video haciendo la pregunta Coelectus, como ya es costumbre. Gracias a Coelectus por acompañarnos siempre. ¿Podrá Sport Huancayo cerrar la llave en casa? Ojo, el gol de visita tiene un valor agregado, un valor adicional. Comenzó ganando. Valgan verdades, por lo menos desde mi análisis, pudo incluso haber ganado el partido. En determinados momentos tuvo alguna acción que el árbitro finalmente no termina decretando como penal sobre el cierre del cotejo. Hay otras acciones también en las cuales el Argentinos Juniors no se vio con la suerte de concretar. Vamos a repasar un poquito las jugadas más importantes e ir comentándolas sobre la marcha. Así, tenemos entonces aquí, al arranque del partido. Y va a haber esta acción, cabezazo entonces de López y la pelota que se va por encima del larguero. Increíble lo que se fallaba el delantero colombiano. Iba a fallar esta y otra acción más. Aquí, centro, solo, sin marca prácticamente, por encima del larguero de la figura del partido, diría yo. Joel Pinto, pase a las espaldas de lateral, viene el pase por encima del central de Cambú y luego el remate que se va por encima de Montero. A los 12 minutos empezaba a buscar los caminos el Argentinos Juniors. Ahí como ven ustedes la acción, el pase por encima y la definición por encima del larguero. Más equipo, más equipo Argentinos Juniors. Aquí intentaba nuevamente, jugando siempre a las espaldas de los centrales. Encontró varios espacios por esa zona Argentinos Juniors. No había Usai en la jugada previamente, pero sí intentó cabecear con la mano. Luego iba a aparecer esta otra acción, nuevamente de Argentinos Juniors. La más clara quizás, donde se convierte en figura Joel Pinto. Como dije, ya empezaba a crecer la figura. Nuevamente López iba a fallar solo, solo el número 23. Y Joel Pinto intervenía. Luego, al minuto 44, iba a aparecer esta contragolpe del Sport Buancayo. Y la pelota choca en el zaguero del combinado local. Marcos Yuya concretaba entonces la acción a favor del cuadro verde. Ahí está, en el borde del área ingresaba el remate y para adentro. Minuto 44, repito. Gol de Sport Buancayo que habría el marcador sobre el cierre de la primera etapa. Así se ven, era el descanso. En el segundo tiempo iba a aparecer Argentinos Juniors con mayor vértigo. Pero iba a ir decayendo. Estas acciones, por ejemplo, muy buena. Aquí la intervención de Joel Pinto. El centro al área, cabezazos. Muy bien ahí interviniendo. Luego aquí iba a aparecer esta acción donde me parece que el número 7, no tengo el nombre, entonces se los digo. Se queda dormido. Y finalmente, Auche, termina concretando a favor de Argentinos Juniors el emparejamiento en el marcador. Uno a uno hasta esa etapa. Luego iba a aparecer entonces ahí, Auche, como dije, celebrando. Iba a aparecer esta acción. Por ejemplo, Carlos Neumann se le quedaba la pelota, la tocaba nuevamente. De media vuelta iba a ser un remate, pero el querido iba a estar bien colocado. Eso por el comienzo. Luego Marcos Yuya, miren este pase que pone en el medio de los dos centrales. Y finalmente, Auche, este, Huacha no termina definiendo muy bien. Iba a haber una contra más, ya sobre el cierre. Se metía Peña al área, el centro viene para él. Aquí esto es penal, esto es penal, no sé cómo el árbitro no lo cobra, sinceramente. Ya estaban en los descuentos. Iba a aparecer esta última acción, el centro al área, el pivoteo. Iba a aparecer López nuevamente para volver a fallar y convertir en figura a Joel Pinto. La pelota chocaba en el palo, pero estaba ya todo invalidado. Uno a uno iba a acabar el cotejo entonces entre ambas escuadras por la Copa Sudamericana. Tenemos las estadísticas del partido. Gol de, bueno, acá dice Gabriel Auche a los 71 y Marcos Yuya a los 47. 5 comenzó ganando el Sport Huancayo en su visita, como dije, al estado de Diego Armando Maradona. 20 remates a favor del Argentinos Juniors. Solamente 5, como habrán visto ustedes en el resumen, incluso hay mayores llegadas. Obviamente Argentinos Juniors era local de nuestro combinado patrio. 5 al arco contra 4 del Sport Huancayo. O sea, una efectividad muchísimo mayor. 66% de posesión contra 34. Las veces que tuvo la pelota Sport Huancayo intentó jugar de contragolpe, como han visto en la mayoría de las acciones que ha ensayado el combinado dirigido por Wilmar Valencia. Pero concretó, o sea, tuvo mucha claridad y jugó con personalidad más allá de la posesión. Eso es lo que me gustó. 534 pases concretados en Argentinos contra 291 solamente del equipo huancadino. 79% de precisión en los pases contra 59. 13 faltas contra 15. Pegaron casi igual. 2 amarillas para el combinado de Argentinos, que para mí tuvo que haber sido roja esa última, por lo menos en el tackle, que le meten a Peña. Es increíble que el árbitro, estando detrás, no lo haya cobrado. 5 tarjetas amarillas para Sport Huancayo. 0 rojas. 5 posiciones adelantadas contra 0. 9 tiros de esquina contra 1, repito, en el estado de Diego Armando Maradona. Estas son las alineaciones, las vamos a repasar rapidito. Tenemos entonces un 4-3-3 de Argentinos Juniors, con Chávez, McAllister, Caruso, Quintana y Gómez, línea de 4. En el medio, Montero con McAllister, este es el otro, y Florentín. Delante tenían a López, Auche y Milejivis. Miljevic, así. Casi más jugando López de 9, diría yo, que Auche. Igual se iban turnando, a veces se convertía casi en un 4-4-2 con el retroceso de Miljevic, pero acciones increíbles las que se termina fallando el combinado argentino. Joel Pinto entonces en el arco del Huancayo, Carmona, Cambu, Baloyes y aquí me corrigen Ángeles. Ángeles, que fue de las figuras también del Sport Huancayo, muy buena participación. Tuvo entonces a Rojas y Salcedo, Carmona, Rojas, Salcedo, pintados de amarillo, los dos volantes de contención. Caraza, Yuya y Valverde, así como Carlos Neumann. Se las ingenió para... Yo creo que fue un equipo combativo el Sport Huancayo. Trató en la medida de sus posibilidades de no ser sometido absolutamente por Argentinos Juniors en este partido. Creo que el empate es merecido. En cierto momento incluso pudo haberlo ganado si es que le daban ese penal, si es que concretaba esa acción. Vean ustedes, más allá de la posesión y los remates, al arco, al arco como tal, fueron 5 contra 4. Entonces, mucha diferencia no hay. La pregunta que yo les planteo es si es que podrá el Sport Huancayo cerrar la llave en casa. Esto tiene que ver obviamente con que en los próximos 14 días, es decir, de aquí a dos semanas, jugará recibiendo al Argentinos Juniors. Es un equipo que se hace fuerte en la altura, que es un muy buen visitante. Ya lo hemos visto el último fin de semana también jugando frente a la U. Estuvo a punto de llevarse un triunfo. Comenzó ganando, dicho sea de paso. El año pasado también Alianza, recuerdo, aunque pierde 3 a 1, le hace un muy buen partido. Y estuvo peleando en los puestos de arriba. Hoy tiene un técnico como Wilbar Valencia que yo creo que no es del todo valorado por su trabajo aquí, pero ya con el Grau había conseguido cosas importantes el año pasado. Hoy ya también en primera división. Y sacando un empate en Argentina. Nada más y nada menos. No sé cuándo fue la última vez que sacamos un empate o que ganamos. Pero no es algo habitual en los equipos peruanos y menos en los que no suelen ganar títulos ni campeonatos. Los más grandes tampoco, ojo. Pero estamos compitiendo por lo menos, salvo creo Sporting Cristal, la mayoría de equipos que han salido a jugar afuera, tanto la U como Melgar, sacando un triunfo. Hoy es por Huancayo. El mismo Grau, ¿no? También haciendo cosas interesantes, por lo menos hasta el momento. Creo que están dejando bien a los equipos peruanos en sus participaciones. Así que vamos a ver finalmente si es que se termina llevando la serie en la Copa Sudamericana. No creemos que tiene el nivel suficiente. Todavía por ahí seguramente le faltan algunos ajustes, pero en la altura podría sacar ventaja y eso ya va a depender de la sapiencia de Wilmar Valencia y sus dirigidos. Bien, creo que hasta acá es suficiente. Argentinos Juniors 1, Sporting Huancayo 1. El equipo al ritmo de Yuya merece selección. Marcos Yuya creo que en la mitad de la cancha hace ya bastante tiempo viene haciendo las cosas de una manera inteligente, poniendo pases filtrados, convirtiendo goles, reteniendo el balón cuando el equipo lo necesita, dándole un ritmo al equipo en el que juega. Pero vamos a ver si es que lo están observando o no o si cumple con las condiciones para estar. De buenas a primeras creo que sí o sí tendría que dársele alguna oportunidad. No sé si en las eliminatorias ahora o en algún amistoso para poder darle un poquito más de rodaje a su juego y ver si es que se adapta o no a la selección. Bien chicos, hasta acá suficiente. Ya saben que pueden suscribirse a mi canal, le dan botoncito rojo y campana de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. Me quieren seguir en mis redes sociales como ya lo hacen más de 800 personas. Estamos cerca de llegar a los 900 casi mil seguidores en Instagram. Me siguen como arroba fcocanepa. Lo tienen aquí debajo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que esto es fútbol. Fue su servidor Francisco Canepa y conmigo será hasta un próximo momento. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón Resumen y crítica a Francisco en la narración Prepárate, esto es fútbol Recuerda suscribirte y dale click a la campana Subimos videos toda la semana Deja tu comentario y participa del sorteo Los ganadores saldrán en nuestro próximo video